Música Bueno amigos de Tebrino, aquí ya tenemos uno de los organizadores de este concurso. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Felipe Leguizamo, organizador de este gran concurso en el Festival del Campesino. No, nada, agradecerles por su presencia, por estar aquí y nada, comprometidos por esta causa, animar a la gente, hacer patísimas a toda la gente del municipio de San Juan de Arama, que merece estar aquí y merece muchas cosas buenas. Bueno, ¿por qué música caranga y no llanera? Música caranga porque somos una tradición, San Juan de Arama se caracteriza por ser muchos pobladores de la zona boyacense, la cultura boyacense se hace presencia aquí en el municipio de San Juan de Arama, y es una tradición de hace muchos años, entonces para nosotros es muy grato, un compromiso muy grande, hacer este evento es un compromiso satisfactorio para nosotros, verdaderamente agradecer a todo el público y a ustedes que están acá presentes, y nada, por eso se hace. Bueno, el premio, digámosle a los clientes, ¿cuál va a ser el premio? Ok, el premio va a ser unas sumas de dinero, dinero, vamos a dar dinero efectivamente, ahí 800 mil pesos, 500 mil pesos, así consecutivamente las parejas que van a ir ganando, se va a calificar obviamente la tradición, la tradición como van a ser los arriesgos de la cultura boyacense, cómo se ha trabajado, la cultura, el escenario, y todo este tipo de eventos, claro que sí, el traje, el traje va a tener la diversión, claro que sí, el contacto con la gente, el contacto, claro que sí, se va a trabajar eso, y nada, puedes disfrutar al máximo. Bueno, muchas gracias, un saludito para los establecimientos de Teberinoquía. Claro que sí, Teberinoquía, muchas gracias por estar aquí presentes, este es su municipio, San Juan de Arama, para ustedes la invitación, a que hagan partícipes de todos estos eventos, gracias, mil gracias por estar aquí presentes.